Viene por unos días, toqué cerquita el sábado pasado en América y bueno, ahí siempre hay gente que nos recibe Marcelo Ratti, que es el que arma los eventos que vamos casi todos los años con un programa de radio que tiene y eso y este año fuimos otra vez y aproveché y me quedé descansando unos días acá en Trenquelabu Acá también tenés amigos Acá también tengo amigos, sí ¿Y qué haces acá? ¿Tomás mate? Tomo mate, así, tomo mate, descanso, duermo la siesta, hago todo lo que... Salgo de la locura de Buenos Aires que me encanta porque bueno, con el tema de las bandas y las grabaciones y los shows está bueno, pero llega un momento que es toda una locura entonces me vengo acá, me quedo tranquilito hay muchos, viste que a los músicos nos gusta un poco escaparnos también de todo lo que es Buenos Aires por acá anda Iorio, ¿no? Cerquita o alguno de esos así que descanso ¿Cómo es tu banda ahora, el proyecto musical en el que estás? Y ahora estoy con Rowek, con Gustavo que es mi compañero de toda la historia prácticamente de la época que él tocaba en B8 que ya teníamos una banda anterior a B8 juntos después nos tocó formar parte de Rata Blanca y estar ahí durante 12 años grabar 7 discos y después de Rata Blanca seguí con Gustavo, con Rowek seguí tocando y formamos Nativo que grabó 4 discos y después con uno de los cantantes de Rata, con Mario Ián hicimos 2 discos más también con Rowek y ahora la banda es Rowek, lleva el nombre de Gustavo un poco también porque los chicos quieren escuchar las canciones de B8 y de Rata así que hacemos un poco de todo lo que hicimos en nuestras carreras llega un momento que después de haber pasado por tantos grupos creo que los nombres de cada uno es como más representativo ya saben quiénes somos y qué hacemos y ahora sí, el año pasado sacamos un disco nuevo que se llama Grita y bueno, es tan grande, pero tan grande la Argentina que de a poquito, de a poquito esta banda que tengo ahora no es tan popular como fue Rata Blanca porque esas cosas pasan como una vez, ¿no? bandas así tan populares en esta nueva etapa ahora estamos en un reencuentro también con la primera formación de Rata Blanca y estamos haciendo conciertos en Buenos Aires por ahora en el Estadio Malvinas Argentinas ¿Cuándo es la próxima? y la próxima es en el contexto de lo que es el metal para todos el metal Vortex Sexta Edición y la verdad que está muy bueno es el 10 de agosto es en el Estadio Malvinas Argentinas es un estadio que más o menos para 10.000 personas y la verdad que un evento que empezó en un teatro para 2.000 y que hoy llega a un estadio después de 6 años consecutivos a 3 escenarios con muchísimas, muchísimas bandas de heavy metal durante todo el día es como que habla un poco también de que el movimiento de heavy metal crece, ¿no? en realidad es como que siempre tuvo un embrión que estuvo ahí y por momentos, bueno, hay como más convocatoria hay muchos shows que vienen bandas también de afuera y eso hace que por ahí la convocatoria de las bandas nacionales la gente está esperando a los números grandes internacionales entonces a los nacionales se reserva y dicen, bueno, si no voy ahora voy en la próxima pero este evento del metal para todos nos une a todos y ahí hay mucha convocatoria no, no, no puede ser quiero un futuro y me dan un ayer no, no, no puede ser quiero un futuro quiero crecer 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 quiero crecer